Música Ay, quiere media a poco Pero que no me de cuenta y que nadie se va Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Aquí vamos, amor Ay, dije que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables Bésame y ahúgame Amárrame Música Cúrame Y trastorname Y trastorname Y trastorname Amárrame Música Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Desemportame Tómame del pelo y repítame mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que te lleve Deja que te lleve Que mañana acaba tu voz Amárrame Música Música Cúrame Y trastorname Y trastorname Y trastorname Amárrame Música Amárrame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!